Mami Que eres la más linda y bella, casi perfecta Que como tú no hay otra igual, por eso mi amor quiero regalarte La felicidad La feliz, la feliz, la felicidad Quiero hacerte comprender de una vez por todas Que eres la más linda y bella, casi perfecta Que como tú no hay otra igual, por eso mi amor quiero regalarte La felicidad Mucha mami La felicidad Y ahora mira como estamos Mira Mírate, mírame Que tú me tienes enamorado, yo te tengo enamorado Que yo te tengo enamorado con mi cantar sabroso Y tú me tienes como un pan de gloria Mírate, mírame Que tú me tienes enamorado, yo te tengo enamorado Ya rompiste ese temor y encontraste un corazón Ahora promocionalo Ahora promocionalo Cositas que tú tienes el mío Públicalo 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 Y dale promoción a eso Públicalo Públicalo Con los colores de tu alma Píntalo Públicalo Públicalo Apúntame con esos ojos Públicalo Que me gusta Públicalo Y mátame con tu amor Públicalo Públicalo Yo me quiero morir en tu cama Públicalo Pero torturame con tu cuerpo en movimiento Públicalo 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 Apúntame con justo Públicalo Agua que me muero Apúntame con justo Ojito, ojito, que rico Ojito, vamos Busca ahí No comienzo, no comienzo, no comienzo, no comienzo, no comienzo Pa' que te enteres tu, pa' que se enteres la farandola Busca en www, pa' que se abriese con mente Mike en Blanco punto com, ay Pa' que se enteres la farandola Gracias por ver el video